El marido de la mano El marido de la mano El pibes no la hay a papas Y no comer en la No se aliso papas Porque me te puede lavar Sácala 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 ya Sácala Sácala mano liso Que te puede lavar Miso Que te puede cagar Miso A la damanca Miso Se puede achar Miso Yo se viaje ya Miso Que te puede achar Miso Que te puede lavar Que te puede cagar Que te puede achar Que te puede achar Que te puede achar Miso Miso Yo le liso Yo le champe Yo le liso Yo le champe Yo le liso Yo le champe Liso Champe Miso Miso Yo le liso Yo le champe Yo le liso Yo le champe Rájala menos listo que el champete la puede montar Si no hay que lo aguante listo y te puede achacar Rájala menos listo que el champete la puede montar Si no hay que lo aguante listo y te puede achacar A este maño lo vi en la candela, no le vaya a inventar No le toques su beba el licho que te puede achacar A este maño lo vi en la candela, no le vaya a inventar No le toques su beba el licho que te puede achacar Ay, 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 ay Ay Que te la palizo el champete 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 Y te va a la va Y te va a chacar Y te va a capar Y te va a cacar Y te va a capar Y te va a quitar Que te la palizo el champete Saca la mano lisa que el champi se la puede mostrar Saca la mano lisa que el champi se la puede mostrar Aunque no hay quien lo aguante lisa que te puede achar Aunque no hay quien lo aguante lisa que te puede achar Al teman yo lo vi en la candela no le vaya a inventar Al teman yo lo vi en la candela no le vaya a inventar No le toques sus esbalices que el Tech puede achar No le toques sus esbalices que el Tech puede achar